Bienvenidos una vez más a uno de mis vídeos. En esta ocasión, vamos a ver la forma de hacer títulos o textos diferentes. Los que no nos dan ningún editor de vídeo y que harán que nos distingamos de los demás, no te marches, te aseguro que vas a ver técnicas muy interesantes. Si encuentras que no es para tanto, te invito a que lo pongas en comentarios, pero argumentándolo. En esta ocasión, vamos a trabajar con el editor gratuito de gráficos, Jim. Aquí os dejo una pequeña muestra de lo que se puede conseguir. Es cuestión, como siempre, de vuestra imaginación, experimentación e interés. Podréis hacer cosas fantásticas. Vamos a comenzar por abrir nuestro editor Jim. En el menú principal, en la opción archivos, clicaremos en la opción nuevo. A mí, como suelo hacer aquí las miniaturas para YouTube, me aparecen por defecto las medidas de Full HD. Pero si no es vuestro caso, podéis ir a plantillas y, abajo, donde los iconos de cine, clicáis el Full HD 1920 x 1080. Por defecto, se os creará el documento con el color que tengáis como segunda opción. Pero eso lo podemos corregir. A mí, para tener a la vista todo el documento, me gusta poner de porcentaje de visión 45 o 40%. Ahora, vamos a ir de nuevo a Archivos y clicaremos Abrir como capas. Se nos abrirá el diálogo para buscar archivos y buscaremos el que tengamos preparado como fondo para nuestro texto. Nos puede aparecer una ventana si el archivo lleva incrustado un perfil de color para si queremos mantenerlo o excluirlo. Yo suelo excluirlo. Se nos abrirá el archivo como una capa nueva y al tamaño que tenga originalmente. Si es demasiado grande, con la herramienta de redimensión lo modificaremos para que se amolde al tamaño de nuestra imagen. Bienvenidos a este canal. Si crees que nuestro contenido es interesante, considera el suscribirte y dar like. Con ello nos ayudarás a que podamos seguir creando contenido de tu interés. Gracias. Una vez ya lo tenemos ajustado, le damos a Aceptar y se quedará fijado el tamaño. Ahora, vamos primero a poner los colores por defecto y vamos a elegir la herramienta Texto. Escribiremos el texto deseado y ajustaremos tamaño, posición y fuente. Elegiremos una fuente de trazo grueso. Con cuerpo. La centraremos y, si queremos agrandarla de altura, anchura, etc., podemos hacerlo con la herramienta de redimensionar. Vamos ahora a seleccionar la capa de fondo. Daremos con el botón derecho para abrir el menú contextual y escogeremos Capa nueva. En la ventana que se despliega, en la parte inferior, escogeremos el color blanco. Se nos creará, por encima de la capa seleccionada, una nueva capa de color blanco. Seleccionaremos en esta ocasión la capa de texto. Clicando de nuevo con el botón derecho del ratón, en el menú contextual, iremos hacia abajo a la opción que dice Alfa a selección. Nos seleccionará las letras. En GIMP, la selección sigue activa aunque cambiemos de capa, por lo que ahora seccionamos la capa blanca y le damos a la tecla Suprimir. Eso borrará el interior de la selección en la capa activa. Si ahora seleccionamos la capa de texto y pulsamos Suprimir, se eliminarán las letras. ¿A qué veis el fondo? Seleccionando la capa de fondo y la herramienta Mover, podemos ajustar la posición de la imagen del fondo. Podemos, si queréis, ir al menú de selección y escoger Seleccionar nada, para eliminar la selección. Este paso no es necesario. Ahora, teniendo seleccionada la capa blanca, nos vamos al menú de filtros y buscamos el de luces y sombras. Vamos a buscar la opción que pone sombra base. En la ventana de ajustes de la herramienta, pondremos los ejes X e Y con un valor aproximado de 8. El blurradio lo podemos dejar más o menos igual. El growradius con un valor de menos 20 y la opacidad sobre 1,5. Los demás valores no se tocan. Esto nos dará una sombra en la parte interior de las letras que ya nos proporciona una cierta sensación de 3D. Pero, para darle más realismo o más efecto, vamos a ir al menú de filtros. A la opción de decorativos y escogeremos Añadir bisel. En la ventanita que se abrirá, debemos seleccionar un grosor, aproximado, de 10 y desactivar las opciones de trabajar en copia y mantener la copia de relieve. Esa acción nos creará un biselado alrededor del borde de las letras, lo que acentúa esa sensación de tres dimensiones. Puede ser que no se note lo suficiente, según el tamaño que tengáis de letras, pero si queréis, podéis ampliar el efecto dándole un grosor de biselado de 14 o 16, aunque ahora le vamos a aplicar un tercer filtro que aumentará considerablemente el efecto. Sin dejar de tenerlo seleccionado, iremos de nuevo al menú Filtros y, en esta ocasión, elegiremos Repujado. Se nos abrirá la ventana de ajustes del filtro donde jugaremos sólo con las opciones de Azimut y Elevation, según el efecto deseado. Como idea, también podéis quitar la imagen de fondo y dejarlo en transparencia, que se mantendrá si lo exportáis en PNG. Después, en el editor de vídeo, podemos poner un vídeo debajo. Veamos ahora otro ejemplo. Abrimos de nuevo Gimp y escogemos Imagen Nueva. Comprobamos que tenemos un tamaño de 1920 x 1080 y reducimos el zoom para ver toda la imagen. Como se nos puso por defecto el color secundario, sólo debemos coger la herramienta de cubo de pintura y pintar el canvas. Invertiremos los colores y vamos a usar nuestra herramienta de texto. Vamos a escribir el texto, título o mensaje que queramos. Lo centraré y vamos a reducir el tamaño. Esto es sólo porque quiero que veáis las posibilidades de esta herramienta. Lo movemos al centro y, escogiendo una parte del texto, podemos jugar con su tamaño desde el pequeño recuadro que se nos abre al usar la herramienta. Es decir, si veis las opciones a la izquierda, el texto general tiene un tamaño, pero si reducimos desde la otra ventanita, sólo se modificará el texto seleccionado. Eso nos da mucha versatilidad para jugar con los tamaños de un mismo texto. Hagamos el efecto contrario seleccionando la línea inferior de texto. Vamos a agrandarlo ahora. El efecto que buscaba era el de tener la misma longitud en las dos líneas de texto independientemente de la cantidad de palabras. Cambiaré ahora la fuente, pero veo que quedan muy separadas. No hay problema porque podemos ajustar la separación en la caja de la izquierda. Incluso, la separación entre caracteres. Una vez lo tenemos ya a nuestro gusto, incluso podemos modificarlo en altura o anchura con la herramienta de redimensionamiento. Lo dejaremos ya centrado y vamos a importar, como capas, nuestra imagen de textura. Yo voy a escoger esta de madera. La arrastraremos por debajo de la capa de texto. Si vemos, como me ocurre aquí, que no se mueve, podemos ir a las flechitas que tenemos más abajo para indicarle que baje la posición de la capa activa, o al contrario, si seleccionamos la de texto, que suba una posición. Vamos ahora a seleccionar la capa de texto y, arriba, en modo, buscaremos la opción claridad suave. Pondremos también, en opacidad, un valor de 70 aproximadamente. Vamos a duplicar la capa, pero a la copia le ponemos el modo anormal y le subimos al 100% la opacidad. Ahora vamos a ir a filtros y buscaremos la opción que pone luces y sombras. Vamos a buscar la opción de sombra alargada. En la ventana que se nos abre, pondremos aproximadamente estos valores. En estilo, finit. En lenz, unos 25 o 30. Y en opacidad, sobre 85. Ahora, en composición, esto es importante, pondremos la opción de sombra menos imagen. Comenzamos a ver el ejemplo, pero aún no es muy realista. Iremos de nuevo a filtros y buscaremos difuminado. Escogeremos la opción de desenfoque gaussiano y le daremos un valor entre 1,5 a 2,5. Seleccionaremos ahora la capa de texto inferior y, de nuevo, la vamos a duplicar. Subiremos arriba la copia nueva y la dejamos seleccionada. De nuevo vamos a filtros, sombra y luces y sombra alargada. El estilo lo dejamos igual, pero en ángulo debemos darle totalmente el contrario, es decir, unos 145 grados. En longitud, pondremos aproximadamente un valor de 10. En color, vamos a cambiar el negro por el blanco. Podemos jugar un poco con la longitud de la sombra. En composición, también pondremos sombra menos imagen. Y el siguiente paso será, como anteriormente, darle algo de desenfoque a esa sombra. Pues ya tenemos el efecto de relieve. Podemos jugar con la opacidad de las capas para darle mayor realismo y dependiendo también de la textura que tengamos debajo. Exportaremos nuestra imagen en el formato deseado ya que, como no lleva transparencias, no es necesario que sea PNG. Como habéis podido comprobar, se pueden hacer cosas muy interesantes con el programa GIM. En otro vídeo, os mostraré, por ejemplo, cómo hago las miniaturas para vídeos de YouTube. Espero que os haya servido conocer un poco más esta herramienta y os invito a que me indiquéis que os interesa más saber sobre la edición o publicación de vídeos en YouTube. Sed buenos y os espero en las próximas entregas. Chao.